Ayer te vi buscando acción, no pierdas la oportunidad Esta noche te daré calor, refugias en mi, no lo pierdes más Eo, eo, es la nena que me vuelve loco Eo, eo, quiero sentir cuerpo con cuerpo Eo, eo, pégate a mi, quiero acariciarte Eo, eo, desnudarte y después amarte Te vas a parar a mi, te quiero ver This is ese, oh, Wisin y Yandel, DJ Andy, Ponori, Morelli Ya les quieren de mi para sentir placer En que no quiero a ti mami, muchas quieren de mi money Quieren quitármelo a mi, pero si no hay purani No ganas nada honey, ayer la disco te vi con movimiento sexy Quiero besar tu cuerpo, cariño, desnudarte Taza para mi, te quiero ver Ven con ese homie, con Wisin y Yandel Eres mi super estrella, doncella, mi bella mujer Nuevete, seis en la pista, yo te quiero ver Soy ya que luce esta nena, deja de quererle Vamos a hacer el amor como tiene que ser Me dijeron que por detrás a ti te gusta cogerla Escucha lo que dice Ceja, Wisin y Yandel Y es sencillo, llevo un anillo, Wisin y Yandel Y llevarte pa' vivir pa' un castillo Siendo mi pareja, sin ninguna queja Pero oye lo que te diría Ceja Deje la sábana a mi, te quiero ver This is ese, oh, Wisin y Yandel Vamos en mi carro chica, te invito un hotel Lo preciado de tu cuerpo quiero poseer Suéltate en la cama mami, te lo voy a meter Te invito una noche, nena, llena de placer Al estilo Mendoza, Wisin y Yandel Cariño, desnúdate Eo, eo, es la nena que me vuelve loco Eo, eo, quiero sentir cuerpo con cuerpo Eo, eo, pégate a mi, quiero acariñarte Eo, eo, desnudarte y después amarte Quítate el chifras y el antifaz, nena Tratando con el capandaz Que se te cuenta que te gustan los chavos y los cuacaballos Y el malo a ti ni viajar Pero no te gusta el traje fuerte Estás inquieta pero aquí está tu jinete El que te pone pa' gozar y a maquinar Y en la noche va a sudar, lady Suena duro a ver que el esneal Que quiero que bailen hasta la fea La cristiana o si las ateas Muchacha, va y baila recta, va fea No me trates ni usted Ando con la red Y si que te pego en la pared Y si te da sed Te pago yo de malo viejo Y después me hago el pendejo A las tres de la mañana nos vamos Y en la cama ni ya me dejo Y ya te dejo Muchas quieren sexo en la noche Otras quieren sexo en el día Cariño no demores más Decide te quiero hacerte mía mujer Muchas quieren sexo en la noche Otras quieren sexo en el día Escoge la que quieras tú Decide te quiero hacerte mía mujer Eh oh, eh oh Es la nena que me vuelve loco Eh oh, eh oh Quiero sentir cuerpo con cuerpo Eh oh, eh oh Pégate a mi quiero acariciarte Eh oh, eh oh Desnudarte y después amarte Quiero ver hot loud Sígueme What Mendo For a rock Back again Voy quemando a los oponentes Como Luz o la Wannabeas me lo maman y quieren tirar Comen fresh like gummy Fanático del money Who's January Si te copias de mi No coger Anda busca tu propio estilo Sé que tratas de imitarme But you don't have love Con la angustia baby Me introduzco al funk Representa DJ Eric Me llaman el C1 Check this nito Tu me capricho mamabicho Voy a hacer que traguen lo que has dicho Basta testo Que puñeta habla de Mendoza Habla de tu peri que eres esposa Con los cuerpos En color Dispuesto a todo Nací solo y muero solo Fuck ya